El día de hoy nos despertamos con una noticia un poco triste donde nos informaron que el doctor Abelardo Muñoz González médico psiquiatra, egresado de una universidad de Rusia el Instituto de Pablo y de San Petersburgo y graduado allí de médico general y también médico psiquiatra falleció ayer en horas de la noche, un gran profesional, un gran amigo un gran ser humano también y queríamos pues hacer este reconocimiento para resaltar su gran sentido humano siempre dispuesto a servir, siempre dispuesto a ayudar a los demás y pues fue un hombre que durante muchas décadas aquí en Barranca estuvo aportando de sus conocimientos, sus servicios como psiquiatra y también como docente catedrático en diferentes universidades como la UCC, como la UDI y también como psiquiatra ofertando sus servicios un gran ser humano, un gran amigo ya descansando de sus éxitos y de su labor un abrazo muy grande y esperamos que toda su familia pueda recibir consuelo y pueda también pues recibir consuelo de parte de Dios gracias